pues sí ya es una realidad hemos regresado estoy muy feliz por varias razones la primera es porque ya cumplimos tres años en youtube y este canal ha crecido exponencialmente porque empezamos desde cero suscriptor mi primer suscriptor fue mi marido y pues ya vamos no sé en cuántos pero somos muchos y les quiero agradecer por este espacio que disfruto muchísimo junto a ustedes y pues regresamos con vídeo después de seis meses de habernos despedido la última vez tenemos mucho que hablar tenemos mucho que platicar pero antes de empezar con este vídeo les quiero agradecer por su entusiasmo y por impulsarme a hacer esto la verdad han pasado muchas cosas han sido días de mucha transformación sin embargo decidí levantarme de mi cama y poner aquí mi mejor versión para mi familia y para ustedes buenos días ayer estuvimos en la boda de una gran amiga y han pasado muchas horas de no ver a Gael, Gael está con sus abuelitos cosa que nos dio mucha tranquilidad de poder ir a este espacio a esta boda a esta unión a esta celebración del amor y pues irnos con la tranquilidad de que Gael iba a quedarte con sus abuelitos hola mi amor hola mi amor ¿cómo estás? hola mi amor buenos días ay mi amor beso, dale un beso a la abuelita gracias abuelita gracias abuelita así que pues bienvenidos a este vídeo que va a ser un gran TBT va a ser como un recuento de todo lo que vivimos en nuestras últimas vacaciones de diciembre la verdad es que sí quiero compartir todo lo que pasó en esas semanas en Colombia porque es un espacio en el que nos vamos a poder conocer un poquitito más pues este vídeo está titulado ¿cómo es que se titula este vídeo? como vacaciones en Colombia volumen 1 creo que lo voy a poner así y si cambio el nombre pues ustedes ni le prestan atención ni al caso pero quiero invitar a este vídeo obviamente a quien estuvo íntimamente implicado en que fueran fabulosas estas vacaciones es decir a Camilo hola ¿qué hubo? ¿cómo estás? después de tanto tiempo oye y es un espacio increíble volver a tenerlo a tu lado me encanta, gracias por invitarme y como recordar todo lo que ha pasado han sido unos 6 meses fantásticos como dijiste transformadores pero bueno primer tema es que quería justo compartirles la experiencia que tuvimos en diciembre de dejar a Gael con sus abuelos como ustedes saben pues nosotros vivimos aquí en México no tenemos familia aquí en México pues de sangre porque siempre hemos definido a nuestros amigos como nuestra familia la que uno decide tener Gaelito nunca se había quedado con nadie que no fueran nosotros y por primera vez Gaelito se quedó con sus abuelos con mis papás solito creo que fue una gran experiencia para los dos tanto para ellos como para Gael exactamente y para nosotros también que pudimos pasar la noche que tranquilidad poder irse a una fiesta con toda la tranquilidad de que Gael está bien si un día alguien me dijo vea está en el lugar en el lugar más seguro que puede estar de toda la tierra con su familia con sus abuelos entonces creo que fue muy bonito se que lo que pasó hoy 11 de diciembre es un día muy especial por qué razón porque Gael hoy dijo papá lleva tres veces que dice papá, papá, papá dijiste papá mi amor qué hermoso hermoso Gael está precioso este pesebre te amamos Gael y esto dice claramente que es una zona de iguanas hemos visto muchísimas iguanas en el hotel ay no miren qué es esto tan espectacular miren todas estas iguanas que hay ahí wow qué hermosas iguanas Gael mira cuán preciosas son guau Camilo perdiste quiero ver cuánto te van a cobrar por ese masaje caí, caí, caí caí tremendo te gusta caer te gusta caer sí o no pero sabes por qué? porque me gusta levantarme pero que ahí sí o sea en Colombia pasa que hay demasiadas chicas ofreciendo masajes acá en México también pasan ciertas playas pero es que acá son súper invasivas o sea en Colombia son súper invasivas o van de una es que si das pie a que te lo hagan te están cobrando te lo van a hacer y te lo van a cobrar obviamente porque es tiempo invertido sí que rico además porque son súper talentosas y hacen muy buenos masajes sí pero pilas no caigan como yo hola Gael estás a dos días de cumplir un año y medio ya sé que acabo de matar este momento tan espectacular que atardecerá los atardeceres de Santa Marta son divinos tengo bigote verde no ya me lo terminé pero no quería salir con el bigote verde oigan hice este este freeze porque de verdad les pido el favor que no se vayan a fijar en el pañal de Gael obviamente es lo primero que voy a hacer o omitan sus comentarios si es que la verdad cuando viajamos nos toca improvisar un poco porque acá ya tenemos la marca que sabemos que nos funciona y que absorbe súper bien pero cuando viajamos no viajamos con toda la paca empezando porque cuando viajamos viajamos cierta cantidad de días entonces viajamos con muchas cosas lo que queremos es tratar de buscar liberar espacio en una maleta por ende pues no viajamos con pañales llegamos al lugar al que viajamos y allá compramos los pañales justo en Colombia alguien nos recomendó estos pañales y pues la verdad es que no nos gustaron pero si no para Gael no ya les he dicho que no me gusta casarme con una sola marca pero ahora sí que en pañales si estoy casada con una sola marca para Gael hay una que nos gusta y es esa punto te fue improvisado a Gael entonces perdón por el momento mágico y hermoso continuamos hasta donde está Gael por acá está Gael por acá está Gael por acá está Gael donde está Gael vete ¿Quién? Un día más en la ciudad Samaria Hoy es nuestro último día aquí en Santa Marta Estamos muy agradecidos por esta experiencia Y sobre todo porque hoy cumplimos Seis años de casados con Camilo Y pues sí es un día para celebrar Y sobre todo para agradecer Además se conmemora una fecha que amamos mucho Y es el cumpleaños de nuestra Guadalupana Que desde aquí te encenderemos una lucecita Para agradecerte por tantas bendiciones recibidas Siempre, siempre, siempre Te amamos con todo nuestro corazón Y seguramente muchos de ustedes no lo saben Pero nosotros decidimos casarnos un 12 de diciembre En agradecimiento a la Virgencita Guadalupana Así que hoy celebramos por partida doble ¡Los amamos! ¡Eso! Gael está aprendiendo a saltar ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué es eso? ¡Una! ¡Dos! ¡Eso! ¡Sala, saluda! ¡Dos! 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 ¡Uy! ¡Qué guapo! Seis años Y yo Nueve juntos Y nueve juntos Seis años y con Carlos Vamos a ir a cenar Está muy lindo Hay un jacuzzi Y esta vista tan divina La vista está espectacular My sweetheart Salud por el gusto Por estos seis años ¡Qué precioso! ¿Estás escuchando lo que suena? ¡Está sonando! Música Música ова Música 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 ¡Cortubia, amor! ¡Felicidades! Justo, un año y seis meses, mi vida es linda. Gracias por llenarnos de tantas alegrías y melancolías. Te amamos. Te amamos. Mi niño imparable. 13 de diciembre de 2021. Gracias por todo, Hirotama. Bueno, y regresamos a un hotel que tú frecuentemente visitabas. Yo tengo un gran recuerdo de ese hotel porque durante mi infancia y adolescencia tuve la oportunidad de ir varias veces y como que se me quedó grabado en mi corazón. O sea, tuviste vivencias bonitas. Le tengo un gran cariño a ese hotel porque tengo recuerdos de mi infancia y adolescencia, como digo, espectaculares. O sea, ¿te gusta el Hirotama? Me encanta. La primera vez que yo fui a ese hotel que está en Santa Marta, Colombia. Es un hotel muy bueno. Eres una reina, ¿cierto? Era una reina. Representaba a mi estado en ese momento. Era las primeras veces que conocí al mar. Entonces, pues también tiene una connotación bien especial. Y ahora que fuimos, pues sigue siendo el mismo. La verdad es un hotel que tiene unas instalaciones padrísimas. La playa está increíble. Como les dijimos hace un momento, los atardeceres de Santa Marta son... ¡Wow! ¿Y la comida? La comida está buenísima. Santa Marta no es un hotel all-inclusive. Sin embargo, yo creo que por los días de estancia que estuvimos... Como un hotel... Es caribeño. Sí, un poco caribeño. A mí me parece que es costoso. Pero pues vale la pena. Si uno se organiza... ¡Good! ¡Manito arriba! ¡Good! ¡Listo, mi amor! Llevamos de regreso a Bogotá. Ya estamos de vuelta en Bogotá. Vamos por nuestro equipaje. Y ahora sí, vamos a ver qué para esta semana en la ciudad de Colombia. La linda Bogotá. Salta, ¿cómo salta Gael? Hola, desde Bogotá. No me estoy grabando yo porque quiero que vean este escenario. Esto es Bogotá. Les presento... La 80. Y la escuela militar... Del 80. Del 80. Y esto es una tarde en Bogotá. Por lo general, esta calle es muy concurrida. Hay muchas bicicletas. Hay muchas motos. Muchos domicilios, ¿no? Hay muchos domicilios en Bogotá. Como siento que también hay en ciertos lugares en los que se congregan los domicilios. Pero es súper notorio. Muchas, pero muchas motos. Hay muchas motos. O sea, creo que es de los países con más motos. Pero antes no habían tantas motos. Estamos igual que Jaimes. ¿En serio? Eso se llama tener buen gusto en la vida, ¿sí o no? Juan Pablo Jaimes. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Guantillo! Yo, en nombre de todos los mortales, os doy mil gracias por tan soberano bendito. El retorno de Eros ofrezco la pobreza, humildad y demás, el reto de nuestro reto humanado. Soblecándonos por sus divinos méritos, por las inconvierdades, por las inconvierdades, por las que no están aquí, por las que no están aquí. Punchi 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 No estoy 100% segura que en México se haga, sin embargo, aquí la conocemos como las posadas. Las pos... O sea, acá en México las conocemos como las posadas, pero... Pero no sé si tengan la misma tradición. De la novena. Según yo, la novena es un tema muy colombiano. Ok, entonces les vamos a compartir qué es una novena en Colombia. Las novenas empiezan el día 16 de diciembre. Y terminan el 24 de diciembre, el día que nace el niño Dios. Nueve días, nueve noches, donde se hace una especie de... Reunión familiar. Reunión familiar que conlleva unas oraciones, una ofrenda de alimentos también a los que están, se canta y se hace como todo un proceso en lectura del... Digamos que... ¿de qué? Sí lo explicaste muy bien. O sea, en realidad esperas a los que hayas invitado a tu novena. Pueden ser familiares o amigos. Luego de esto... Voy a leer qué es la novena realmente, o sea... Ok, ok. Hagamos la investigación, preguntémosle a Google qué es la novena. O sea... Pues básicamente es una novena. Es decir, son varias oraciones que se hacen en el momento en el que tenemos la reunión familiar o con nuestros amigos, empezando por la oración para todos los días. Exactamente. Básicamente es una novena de aguinaldos. La novena de aguinaldos es una costumbre católica arraigada en Colombia, Venezuela y Ecuador relacionada con las festividades de Navidad. Es análoga a las posadas que se celebran en México y América Central. Ok. Es como lo mismo, solo que no sé si aquí hacen la novena de aguinaldos como tal, pero básicamente comprende oración para todos los días, oración a la Santísima Virgen, oración a San José, oración al Divino Niño, Los Gozos, en los que cantamos Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. O ven, ven, ven. Mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo, ven, ven. No, esa no es. Bueno. Esa es una... Esa es una... Pero se cantan los gozos, se cantan los gozos. Es un video, se cantan los gozos. Y luego de esto se comparte la comida, el buñuelo, la natilla, que es lo usual que se come en Navidad en Colombia. Y justo para el 24 de diciembre, digamos que se hacen como una repartición de regalos. Básicamente. Hay gente que lo hace también el 25. Ahí varía un poco la tradición entre el 24 y el 25. Pero bueno. Pero pues básicamente... Esa es una novena de aguinaldos. Y es un momento en familia muy bonito. ¿Quién se la pasó bien? Gael. Y bueno, los hizo Arturo el Grinch. Con amor, con amor. Y bueno, los hizo Arturo el Grinch. ¡Eso! 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 ¡Wow, qué rápido! ¡Eso! 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 ¿Qué tal son las niñas? ¡Eso! ¡Eso! Vamos a hacer un diseño como cual o qué. Es que estamos dirigiéndonos hacia el famosísimo salón de belleza Norberto. Donde Natalia pues prácticamente levantó ese sitio, ¿no? Te dejaste harta platica Norberto, ¿no? ¡Ay, precios! Bueno, Natalia va a ir a regalarle a nuestra sobrina. ¡Ay, no! Es de parte del Gael. Un cambio de look y una hechura de uñas. Un minicur. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver cómo está el asunto por aquí. Es Norberto Kids. ¡Bienvenido! ¿Y la otra? ¡Guau! ¿Y tu pinzita? Y ya viste los frijitos que te pusieron al lado Tú los pediste así Quedaste preciosa Bueno, pues hemos regresado de la peluquería Una peluquería en la que no me dejaron grabar Y pues es increíble Pero el resultado es Pues porque hay niños Y este es el resultado A ver Agus Posa, muestra tus uñas ¿Qué te hicieron Agus? Te cortaron el pelo A los hombros Hicieron unas uñas con copos de nieve Y ese anillo Y un anillo erroso Y esa pincita y estos brillitos ¡Wow! Te ves espectacular Bueno, aquí vamos camino nuevamente a la peluquería Pero ahora el turno es para No este muchacho Este muchacho Un anillo erroso ¿Qué tal? No hay alas maizas Sí, de verdad Sí, de verdad Qué feo, qué feo Qué feo Qué feo Qué fero Ed sayinón, mira Toda esta es tu familia En sangre Mírala Qué feo Cuánta Guau Te vas a cortar el pelo Editar Ya le urgía un corte de pelo a Gael A mí me dio duro, la verdad Pero después lo vi ya con el corte y se ve guapísimo Y dije, ¿cómo es posible que haya pasado tanto tiempo Sin hacerle un corte de pelo a mi muchachito? Ahora se lo hace cada 15 días Sí, para que le crezca Ay, ¿qué es esta guapura? Salud, salud, salud por el gusto Oigan y por fin se dignó a aparecer José Por fin Después de todos los encuentros, reencuentros Hacen el comporte de la iglesia Bueno pues ya me pusieron la vacuna Y ahora tuvimos que pasar a un cuartito Que es el cuartito de observación Aquí es donde van a hacer entrega del carnet de vacunación Y también de mi pasaporte Vamos a ver cómo me va Espero que todo fluya bonito Y no tener efectos secundarios con esta segunda dosis Bueno y luego de ponerme mi segunda dosis de la vacuna Que bueno, bendito Dios no tuve efectos secundarios Fuimos a visitar a la tía Leo Porque ya nos habíamos puesto de acuerdo Con muchas semanas de anticipación Para compartir un rato en familia Para que Gael conociera a Lucía A Emanuel Y a todos sus primas Y pues compartiera con sus primitas Claro Ay, la verdad que fue un momento bien bonito Así la pasamos Leo, gracias Gracias Hola Lucía Ustedes ya se conocían Gracias, mi amor Mira, ábrelo Ábrelo Eso, eso Eso Bravo Ay, cómo me duele 10, 9, 8, 7, 6, 1, 5, 4, 3, 2, 1 Y cero Bravo Feliz vuelta 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 Listo Ese fue un video ¡Ah! ¡Ah! Bueno y pues esto fue todo por hoy Este fue un breve resumen De lo que fueron nuestras vacaciones decembrinas 1 Porque sí va a venir al volumen 2 Pero... Sin antes compartirles cómo la pasamos en el festejo del cumpleaños número 2 de nuestro amado Gael La pasó feliz La pasó feliz Así que aquí les vamos a dejar unas imágenes chiquititas como para que estén muy pendientes de lo que viene en nuestro próximo video ¡¿Qué tal?! Ay, buen día, muy especial, la verdad es que se la pasó increíble, pero pues bueno, ya hablaremos de eso en nuestro próximo video. Y así se ve impresionante el cambio de estos seis meses, digamos que todas estas imágenes han sido como de los últimos seis meses, pero las que vieron al principio del video y ahora estas últimas hay un tiempo de casi seis meses. No, estas imágenes de las vacaciones de Sembrinas volumen 1 fueron de diciembre. Por eso, de hace seis meses, y las de Gaya ahorita han transcurrido seis meses para que vean el cambio que les ha parecido. O sea, por eso. Por eso, ¿cómo así? ¿No? ¿Lo que estás diciendo o no? ¿Lo que estás diciendo? Sí, sí, tienes toda la razón. ¡Wow! ¿Cómo ha cambiado? ¡Mi vida! ¡Te amamos! De verdad, gracias por compartir este espacio con nosotros. Nos vemos en nuestro próximo video y pues bueno, los queremos mucho y los quiero invitar para que sigamos por acá más que conectados con todo lo que viene para YouTube. ¡Volvió! ¡Volvió! ¡Natalia volvió! Y con todo, aquí nadie me saca. ¡Volvió! 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 ¡Volvió!